Ahora para San Valentín, la verdad es que vamos a festejarlo yendo a un concierto de una persona que nos encanta, un músico maravilloso que se llama Jan Marco. Sus canciones han sido muy importantes para nosotros como pareja, entonces vamos a estar en San Valentín por allá. Ay, yo me acuerdo en un San Valentín, los dos somos fanáticos de los spas, entonces un día le organicé un día de spa, se dejó consentir y la verdad que la pasamos muy rico. Ojalá que tengamos la oportunidad de hacer algo así porque con tres hijas ya es muy complicado darnos un día entero para nosotros y para estar en un spa y en esta ocasión Martín va a estar de viaje, pero yo lo voy a alcanzar dos días después y vamos a tener como otra honeymoon, entonces va a estar increíble. Lo más romántico siempre es Sebastián se las ingenia para caerme de sorpresa a donde esté, ya sea en mi cumpleaños o en una fecha muy especial, pero Sebastián siempre se encarga, así estemos a la distancia, de hacerme llegar flores o chocolates o algún detalle que sabe que me guste, pero siempre lo tiene muy 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 presente. Desde Miami, Mezcal Entertainment.